Yo estoy acostumbrada a trabajar de la manera clásica, antigua, presencial en oficinas y esta cuestión del trabajo remoto pues me ha enloquecido un poco porque yo tengo mi edad y soy una persona de tercer edad, entonces bueno, yo he encontrado en Dani de verdad una fuente, una riqueza de información y se me ha quitado un poco el miedo y he aprendido muchísimo. Tenemos muchas cosas interesantísimas que aprender, no importa que no las sepan a profundidad, no importa que sea un genio ni tal cosa, pero hace falta muy poco para empezar a trabajar en esto. Hace falta un poco de orientación que lo pueden obtener con Dani y no es tan difícil, poco a poco con una orientación adecuada se va a sentir con fuerza para echar adelante.